En la provincia de Sucumbíos, justamente en el cantón Lago Agrio, se desarrolló todo un operativo por aire, mar y tierra para llegar hasta la zona de Puerto Mestanza, en las riberas del río San Miguel, justo en la frontera con Colombia, donde esta madrugada se desarrolló un fuerte enfrentamiento entre un grupo armado y militares ecuatorianos. Personal de la Fiscalía Ecuatoriana llegó hasta la zona, se adentró hasta allí para realizar un peritaje tras este violento enfrentamiento que dejó un ecuatoriano de Fuerzas Especiales fallecido. Nuestro compañero Vicente Albán ha hecho un recuento de todo lo ocurrido aquí en Sucumbíos. Veamos. A esta hora, dos helicópteros ecuatorianos sobrevuelan la zona de un posible enfrentamiento entre el ejército ecuatoriano y supuestos miembros de las FARC. Efectivamente, luego del enfrentamiento entre una patrulla militar y supuestamente miembros de las FARC... Pensamos que es una columna guerrillera, no tenemos por obvias razones el número exacto de las personas que de manera ilegal han actuado en contra de las tropas ecuatorianas. En territorio ecuatoriano, el día de hoy, aproximadamente a eso de las seis de la mañana... Es en el sector de la cooperativa, 18 de noviembre, más o menos a cinco kilómetros de Puerto Mestanza, en la ribera del río San Miguel, colindante, como ustedes conocen, con la República de Colombia. Un fuerte operativo de seguridad se montó a lo largo del río San Miguel por aire, tierra y agua. De los fallecidos son cuatro varones y una mujer. El grupo de reconocimiento el día de ayer había identificado entre cinco y seis personas que habrían ingresado a nuestro territorio, como hemos acabado de mencionar, armados, equipados, con armas de grueso calibre. Un habitante del sector señaló el pánico constante que se vive en la frontera. Es un pánico que uno vive acá porque, pues, de todas formas, se oye las detonaciones, pues, parte de la fuerza pública y... Y yo no sé qué será que más. Yo como no desconozco lo que... Lo que están viendo. ¿Va a escuchar justamente que habían disparado? Claro, aquí escuchamos toda la población, no solo yo, nomás. A esta hora se espera la llegada de los cuerpos, luego de las diligencias de ley, con el personal de la Fiscalía y de Criminalística. Desde Puerto Mestanza, Vicente, Albán Verde Soto, 24 horas. Bien, Milton y amigos, los restos del Teniente Diego Maldonado continúan en la morgue de aquí, de Lago Agrio. Se prevé que a partir de las 10 de la mañana de este día viernes sean trasladados hasta la capital. Nosotros estaremos pendientes de ello. Lo que sí se insiste desde la provincia de Sucumbíos es que Colombia debe ayudar a reforzar la vigilancia de la frontera entre los dos países, Ecuador y Colombia. Gracias. 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 Gracias.